Música Estamos aquí en la primera entrevista de la cultura de este gran evento que se llama Voz Panía La primera convención de docaje completamente especializada en la Ciudad de México Y para comenzar con esta racha de entrevistas de todo el programa y de este evento Comenzamos con este petróleo vacía, su gran actor de doblaje, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, feliz por estar aquí porque me entrevistas y por toda la gente que nos ha apoyado Con sus autógrafos, con sus autos, con sus videos para ayudar a la causa de la asociación que represento Que se llama Voz Panía, por eso no tenemos que ir a los perritos y a los perritos y a los perritos Y bueno, cualquier animal en la situación de caña Vaya, que linda causa Ahora, coméntanos, ¿cómo ha sido tu carrera en el doblaje? La verdad es que ha sido una experiencia patrísima, me ha dado muchas satisfacciones Estamos aquí en el domingo Entonces, pues ya te imaginarás que ha sido ascendente Y la verdad es que está ahí muy bien Y yo pienso que nos va a ayudar a que hacemos las cosas que hemos hecho Tratar de compartir las cosas que tenemos con los demás No, y sobre todo que la gente viene aquí no solo para ayudarse Bueno, sino también a escuchar a las voces de los personajes que marcaron su infancia, ¿no es así? Exactamente, aquí vienen y nos dicen pues que desde chicos oyen nuestras voces y está padrísimo Pues eso también quiere decir que ya estamos medio grandecitos, pero está padrísimo que nos reconozcan Ahora, ¿puedes comentarnos cuáles han sido algunos de tus personajes más famosos? Pues mira, están Deadpool, está el Capitán América, está Cabo, está WD, está JMMS, está, no sé si dije el Capitán América Está la Antorcha Humana, está Wildo, Enrique, Beto de Plaza Sésamo, el robot L3000, WD, cualquier cantidad ahí con tantos años Ya te imaginarás cuántos no hay por ahí, un hombre araña sin límites, cualquier cantidad mi querido Mike Vaya, ha de ser realmente increíble el acerto a todos esos personajes Ahora cuéntame, ¿tienes algún proyecto futuro para algún doblaje o algo así? Porque ya sabemos que has hecho a Joker en la más reciente película de Lego Batman Así es ¿Tienes algún proyecto futuro que desees hacer de doblaje o algo así? Pues mira, en realidad estamos haciendo ahorita cosas de dirección, estoy trabajando también como actor Pero estamos haciendo ahorita una película que se llama Ghost in the Shell de la compañía Paramount Que está padrísima, se las recomiendo mucho Es un manga, también terminamos King Kong, terminamos también XXX Y terminamos también 50 sombras de Grey Terminamos también esta película de La Razón de Estar Contigo Y terminamos también esta película de... se me va el nombre, se me va el nombre Bueno, la de Lego Movie, donde yo no la dirigí, pero tuve la fortuna de ser por ahí al Joker Vaya excelente Ahora, de todos tus personajes que has hecho, ¿con cuál es con el que te identificas más? ¿Cuál es tu personaje favorito? Híjole pues, me identifico mucho con James porque le encantan los pokémones que parecen como vegetales Me identifico con Deadpool porque le encanta la justicia Me identifico con el Capitán América porque es honesto, es un soldado pues y hace las cosas Es derecho en pocas palabras Vaya Pero también a esos personajes les ha gustado a mucha gente Y pues eso es lo más importante Que ames lo que te gusta hacer, ¿no? Exactamente, amo lo que hago así, con todo, todo, todo mi corazón La verdad es que siempre les he dicho que se dediquen a las cosas que ustedes quieren hacer Que no les digan sus papás lo que tienen que hacer ustedes Sino algo que les salga del corazón siempre que sea benéfico, siempre que traiga buenas consecuencias Y siempre que esté dentro de un marco legal, pues siempre que sea beneficioso Pero dedíquense a lo que ustedes quieran, no lo que les digan los papás o los amigos o bla Siempre váyanse del lado de lo que les diga su corazón Ahora, por último, podrías... Bueno, vamos a hacer un popurrí de todos tus personajes más famosos Para que mandes saludos a todos nuestros televidentes y radioescuchas Comencemos con James Reina Saura, prepárense para luchar Ahí, Madre Navurita Ahora, Cabo ¿Cómo están, amigos? Yo soy Cabo Cabito de Los Pingüinos de Madagascar Y les mando un gran saludo Capitán América Soy el Capitán América Steve Rogers Y de seguro muchos recuerdan a Ed y Eddie Así que, ¿por qué no doble D también? Ay, sí, ¿en dónde están todos mis amigos? Necesito que me ayuden a buscar una máquina de palomitas que extravíe Increíble, qué gustazo haberte conocido Igualmente, mi querido Mike, gracias por la entrevista Gracias a tus papis que nos están ahí como grabando Y gracias a ti por tomarte el tiempo para estar conmigo No, gracias a ti Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!